¿Qué vamos a hacer? Aquí tengo un chile de árbol Lo voy a poner en el comal sobre la estufa Pero le puse un poquito de aluminio Para evitar que se queme mi comal Yo voy a utilizar nada más Dos chiles serranos Puedes agregar los que tú quieras Dependiendo de qué tanto te guste el picante Tengo cinco jitomates partidos a la mitad Son medianos Lo voy a poner aquí Y también voy a poner un cuartito de cebolla Dos ajos Y vamos a dejar los que se hacen Por otro lado vamos a poner chorizo Yo aquí puse medio kilo Y lo vamos a dejar que se empiece a freír La misma grasa que va a sacar el chorizo Pues nos va a ayudar a que se empiece a freír Vamos a agregar todos los ingredientes en la licuadora Y le voy a agregar aproximadamente Taza y media de agua Y vamos a llevar a licuar Vamos a agregar la salsa Le voy a agregar otra poquita de agua Nada más para enjuagar el vaso Voy a agregar poquita sal Y voy a dejar que hierva Aquí como puedes ver Ya tenemos lista nuestra salsa con chorizo Necesitas probarla que esté bien de sal Y necesitamos que esté así, aguadita Vamos a pasar nuestra tortilla por aceite Y la voy a pasar por la salsa que hicimos Y la vamos a rellenar Puede ser de queso fresco En mi caso es panela O también puede ser con papas La vamos a doblar Ya tenemos aquí nuestras enchiladas Y le vamos a agregar lo que es la salsa con chorizo Y serían nuestras enchorizadas Vamos a poner un poquito aquí Y también le vamos a poner un poquito de queso Y pues mira al final así es como nos van a quedar Estas ricas enchorizadas Muy fáciles y económicas Gracias por ver el video